Creo que ya es la última misión Venga, vamos Sí, dale Misión final Hype Bueno, creo que es la última misión ¿Tienen idea de lo que me han costado sus actos? He pasado meses fortificando posiciones para continuar la lucha contra los humanos Y ahora tengo que abandonarlas por su culpa Lo solucionaremos, Aatrox Creímos que era conveniente informarte de la amenaza ¿Conveniente? Estas instalaciones se crearon precisamente para destruir a los Throd No son conscientes de lo que provocaron Si no enviamos a todos los soldados que tenemos de inmediato para evitar que se extiendan Consumirán todo por lo que trabajamos Ya reactivamos los sentinelas, los arreglaremos ¿Quién es nuestra palabra? Quiero hechos, no palabras Voy en camino Ok Misión final ¿Cuál es la situación? Perdí a más del 40% de nuestras tropas, Aatrox El Flood se ha expandido rápidamente cerca de gran calidad No temas, Aatrox Con los sentinelas de defensa activos aplastaremos a la amenaza Flood Fue esa arrogancia la que causó este embrollo Voy en camino Espero que lo hayas arreglado antes de que llegue ¡Pelea! ¡Que no destruyan nuestra base! Sus números son infinitos Ven hermano, encontremos el origen de este nuevo brote Flood ¡Qué intenso! ¡Qué intenso! ¡Si fracasamos no quedará nadie con vida para recordar nuestra locura! ¡No subestimes la gravedad de la situación, Boridus! Veremos todo a nuestro paso Llegando a posición A ver No, vuelvan, vuelvan, vuelvan ¿Son más valientes de lo que pensé? ¿No pasa? El Flood tratará de destruir nuestra base ¡Deténlo! Lo sé, lo sé A ver, conseguimos un Harvester Un extractor de energía Vamos a construir Campo de asalto Y consejo de guerra Ok Vamos a ver que nos encontramos No, vuelvan, vuelvan A ver, choppers, quiero ver que hay ahí Vayan Ya sé, ya sé Aquí defiendo Unibus extractor de energía construido Oh, vuelvan, vuelvan Todas las unidades No, vamos a primero a fortificar nuestra base Ya después investigamos Ahí ya cuchicheremos Promesto Membramos esto Ok Ve por esto de acá Campo de asalto construido Mejor de Harvester aumentada Completada Uy, no Cancelen eso Hunters Mejor Mejor de Planten a los Floods Lejos de nuestra base O no tendremos modo De defendernos Que chichafa Que me ponen aquí Con tan pocos recursos No es justo Nada se interpondrá En mi camino A la batalla Venga Llegamos a los Milites Falta ya muy poco Los Milites Consejo de Guerra Construido Ok, sigue Oh, crap Unidades locales A ver, vayan a ver Que hay por ahí Vámonos Vamos a poner aquí Un generador de escudo Y tú Atropella a estos ¿Cómo los atropella? Torreta construida Ok, veamos Que nos encontramos Destruir Los Flood infectaron A los Reyes Destruirán Nuestra infantería Muévete, muévete ¿Cómo vamos a encontrar La fuente De esta epidemia Con todos estos tentáculos? Enferno Hermano Mi torreta de asedio Despedazará Esa cosa Hay un punto cercano Que mirará La posición de tiro Necesaria Ok Una vez que lo destruyamos Podremos unirnos A los Sentinelas Y hacer retroceder A los Flood Muy bien Todas las unidades Retiradas Ya investigamos Lo que necesitaba Muy bien A ver Pues Vamos a ver Mejoremos Nuestras Platformas de energía Vamos a resplazar Este edificio Tractor de energía Vamos a mejorarlo Ok Vamos a mejorar La logística Unidades locales Y vamos a esta parte Más de esos Condenados tentáculos Otra vez ¿Echaron eso? Un Grave Mind El Grave Mind No piensen Que este es el de Halo 3 Unidades locales Un Grave Mind Es cuando La biomasa De los Flood Ya es suficiente Que va evolucionando Esto ya lo he dicho Muchos, muchos Streams Y van a decir Que la vieja Confiable de Atomic Pero sí La primera etapa De evolución De los Flood Se llama Flood Feral Esa etapa De evolución Lo que hace A ver De que reciclar este Ahorita Solo necesito Necesito ahorita Un Apex Esa primera etapa De evolución Se llama Flood Feral Lo cual Son como Floods Muy incivilizados Floods Muy primitivos Cuando juntan Suficientes cuerpos Y suficientes mentes Crean lo que se conoce Como Proto Grave Mind Hemos visto Un Proto Grave Mind En Halo 1 ¿Se acuerdan Donde estaba El Capitán Jacob Kiss En el nivel De Kiss Precisamente Eso que estaba Alrededor de él Eso es un Proto Grave Mind Cuando siguen Juntando Más mentes Más cuerpos Llegan a un punto Crítico Que se llama Grave Mind En el punto 2 Ya son más Este Oh este Tiene curación Que pro Pero de edificios Nada más Cuando ya crean Suficiente Cuando ya están En el Proto Grave Mind Ya son Más ágiles Y más letales Cuando ya tienen El Grave Mind Ya pueden crear Lo que es Las formas de infección Pura de los Flots Lo que es los tanques Los que son los cucarachines Los que te disparan Sus huesos Básicamente Todo eso Hey Quería un ingeniero No un Banshee Ok Extractores Listos También estos De energía A ver Voy a construir Unos cuantos más De estos Si Me van a ser necesarios Un Duel Gunar Entonces Este Grave Mind Que nos podemos enfrentar Es un Grave Mind Distinto al de Halo 3 Se ve bien feo Ok Ahí ya están Saliendo Dos ingenieros más Vamos a poner Entonces Es así como es Ok Sigan ahí Tiene que ser Nivel 3 Vamos a mejorar Esta infantería Para este Necesito 1500 Vamos a hacer También la mejor Aérea Pues bueno Si Necesito juntar Más energía Para el nivel 3 De la base Fortalezas Unidades locales Si Mientras ustedes Encarguense De curar Lo que tenemos Vamos a mandar Un asalto Y ya después Construimos más Si Ahí va bien la cosa Harvester Extractor El Apex Unidades locales Ok Muy bien Ustedes sigan Creo que ya son todas las tropas Nos falta una más Unidades locales Los dos héroes Tres ingenieros Dos choppers Dos granaderos Cuatro Elites Cinco hunters Y un banshee A ver Punto de líder obtenido Nada Esperemos un poco más Vamos a mejorar En el punto de líder Ok Vamos a construir Bueno Vamos a mejorar Desgaste Mejoremos La lluvia de fuego Que me ha sido bastante útil En toda esta campaña Ok Pues bueno Casey siga generando esto Nivel 3 Área de nivel 1 Investigada A ver Esto lo tengo que destruir A ver ¿Cómo es que puedo Atravesar esos tentáculos? Oh no Ya vi Por acá es la colina Muy bien Vamos a darle Si parece ser Que esta ya es la última misión Creo Creo que esta ya es la última misión Vamos Infantería de nivel 1 Investigada Ok Que se siga investigando Todo eso Vuelvan Vuelvan Destruirlo rápido Para matar el raid Ok Venga Oh crap Cúrense 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 Veamos Veamos Pues vamos a mejorar Nuestra infantería La mejora de aire También Nivel 2 Unidades locales Y avance Que también necesito Hay un nodo de energía Venga Para este De acá Muy bueno El soundtrack Claro No lo pueden escuchar Al 100% Porque le bajé El audio Pero aún así Está muy bueno Ok Por acá Ahorita me encargo Vamos por el nodo de energía Espérese Voy por el nodo de energía Primero Oh Vamos a mejorar Este extractor No lo había notado Mejor aérea 2 En camino Infantería También Lo bueno Que se están juntando Los recursos Mientras hablamos Ok Recógelos Recógelos Ay Este ya lo está matando Por si solo Fabium Eres de los míos Nice Ok Ya tenemos esto Vamos por esta Que está por aquí Todas las unidades Muévanse A ver Mejoremos a los hunters También Cañón de rayo De 775 Y el aire nivel 3 Esperemos un poco No quedará más unidades locales Ok Ahora si destruyamos Eso de los flores Ya no puedo subirlo No Ya no puedo Ok ¿Qué estamos esperando? Todas las unidades Ahora si Destruyan eso Los despedazaré Fácilmente Venga Cañón de haz Investigado Nice Prepara la torreta Pronto nos libraremos De esos tentáculos Ahí voy Son más valientes De lo que pensé El flores Está atacando la torreta Su inteligencia Ve en aumento Algo debe de estar Guiándolos El great man Que les digo Allá voy Defiéndanlo Ok Vamos a investigar Ahí del nivel 3 ¿Qué sabes hacer? Ah Y esto me falta Aquí en la unidades locales Aguanten Aguanten Atacen nuestra base No defiendan No nos deben Pulsar Adiós Torreta lista Para disparar Bien Contraemos torretas Y otro extractor de energía Fuf Que intenso Tengo otro poder Listo Vamos a poner Nos vamos a mejorar El de poder de curación Ahí está Ok A ver Ya va lo de aire Mejoremos a la infantería A ver Voy a sacrificar Este harvester Y vamos a poner En su lugar Lo de consejo de guerra Para ahora sí Las mejoras generales Torreta construida También este Yo creo que ya lo podemos destruir Ya que ya tenemos Uno allá Condición Vamos a crear Condición Mejoremoslo Torreta de infantería Torreta antivehículos Por cualquier cosa Que sea balanceado Y a ver Ahí va la cosa Ok Vamos muy bien En esta misión De hecho La siento menos intensa Que otras misiones Será caso Que esta no es la última misión Torreta mejorada Podría llegar a ser ¿No? ¿Por qué no la siento tan intensa? Empezó fuerte Área de nivel 3 Investigada Ok Mejoremos a torpeo de plasma Para nuestros Banshees Y necesito sacar unidades Ok Vamos a sacar Banshees Venga Ver Saquemos 4 Banshees Vamos a mejorar los vehículos Y voy a sacar Un Reaver Ok Consejo de guerra Vamos a mejorar esto Muy bien Torpedo de plasma Investigado Unidades locales Ahora si Muévanse En marcha ¿Saben qué? Voy a cancelar esto Vamos a esto Si ya estoy creando Unidades aéreas Infantería Infantería Vamos a concentrarnos Entonces en eso Construyamos el Hunter Otro Banshee Aquí Todas las unidades Y muévanse Vamos a poner ahí El punto de reunión Necesito Tractor de energía Construido Ok Bien Mejoremoslo Ok Ok Va bien la cosa Va bien la cosa Ahorita Ahorita que encuentre Más plataformas de edificios Voy a poner para suministros Normales Todas las unidades Todas las unidades Torreta Abre fuego Va a estar bueno Ok Bien Pues Ustedes sigan Ese tentáculo Solo era una extensión De esa cosa Si las leyendas son ciertas Sería imparable Debemos centrarnos Tan solo en él Necesito Todas las unidades Defensas para descubrir Una forma de destino Ataquen Oh rayos Está tratando de protegerse Acaben con esas condenadas Piaturas ¿Qué? ¿Cámenlos? De esas cosas infectas Desesperación hermano Por fin empiezas a ver Lo que es el miedo No creo que esa cosa Sienta miedo Pero quizás Pueda sentir dolor ¡Qué feo! Fabium Parece que esa cosa Tiene algún tipo de armadura Protegiéndola Entonces Debes de estar Protegiendo algo vital Apúntenle al caparazón Ok Pues Ya lo escucharon Ahora sí Todo Parece como una nuez No Como un Chocolate Ferrero Rocher Si parece como un Ferrero Rocher Uy que feo se ve Y esto parece como un Ferrero Rocher Gol Vol back Vol back Ok Sigan Los despedazaré fácilmente Oh Tengo que Bajarle toda la salud Eso Ok Curación Intenso Como ven Esta especie De Great Ok Cayó la primera Ok Venga Apunten al centro De esa cosa Debe caer Olidu Los sentinelas Que desplegaste antes Se unen al ataque Teníamos razón Deben sentir Donde se puede Vira esa cosa Bien Si Estamos acabando Con él Por fin Empezaba a temer Que fuera Imparable Se ve bien feo Mejora completada Ok Vamos a la siguiente etapa Ok Retrocedan No debemos malgastar Tropas Contra los Flood No podemos alcanzar Esa cosa Mientras esté En ese agujero Debemos hacer Que vuelva a salir Encontré Varias localizaciones Donde podemos Construir una torreta Para que salga Oh Genial Más torretas Bien Al menos Con los tentáculos Retraídos Podemos movernos Con más libertad Lo que nos permite Construir torretas En más localizaciones Rápido Vamos Estoy seguro Que va a salir Una aquí No sé Algo me dice Sí Les dije Aquí va a haber una Muy bien Fuego a discreción Fuego a discreción Tendrán que construir Otro All right Pero iban a aparecer Esos bastardos No pues Cancelemos entonces A las Tropas terrestres Vamos a poner entonces Sí Puro aéreo ¿A quién ejecutamos? No quedará más que Carroña del enemigo Unidades locales Oh Lol Necesito más Espere Espere Aquí está Ahora sin camino Ok Vengan aquí Todos Vengan aquí Ahora sí Ahora sí Se pone más intenso Nuestros enemigos Me atacan All right Todas las unidades Esperen Déjenme juntar Algo más De suministros Voy a reciclar Ya uno de estos Pongamos otro Harvester Harvester Construida Mejoremos esto ¿Qué estamos esperando? Ahorita ves Ahorita ves Que estamos esperando Todas las unidades Acaben con estos Que están ahí Mejora completada Harvester Construida Masa crítica Oh rayos No había visto Que estaba ese porcentaje No, entonces Sí hay que apurarnos Todas las unidades No había visto Ese porcentaje Lo juro No, a movernos No había visto Ese porcentaje Avísenme Sí Escuché igual La voz de Borg Es de los Banshee Creo Está funcionando ¡Se levanta! ¿Qué hace falta Para acabar con esta cosa? ¿Qué es este hermano? Ya sabemos cómo herirlo No podemos detenernos Es el momento De demostrar De que estamos hechos Los esperrados Acaben con esa monstruosidad Intenta detenernos Con mal De sus infectos Vástagos Envíen Nuestras unidades Despesadas De hacer romper Su caparazón Debe caer Venga Disparen al caparazón blindado ¡Destruyanlo! Y ahora estos Apurren a esos sacos Que no los dañen Los tentáculos Atravesamos su armadura Disparen a los sacos Y hagan que sufra Venga Apuración ahora Todas las unidades Destruyan esos tentáculos Los despedazaré Fácilmente Esto será rápido Reciclemos este edificio Parvester ¡Fuego! ¡Fuego! Ok Muy bien Destruyanlo Vamos bien Vamos bien Ok Va a haber una cosa Va a haber una cosa A ver Mi salón de guerra Ahí está Muy bien Encho Necesitamos más Ahora si vamos a mandar El instalo Loco Ok Ok Ya voy Un emplazamiento Para torreta Debemos aprovecharlo Y construir una yard ¿Dónde? Márcame Los despedazaré Fácilmente Y el emplazamiento De la torreta Creo que es por acá No me dice el juego Pero creo que es por allá ¿A quién hay que destruir? Rangers Reportamos en la visión Tenemos una Poltergear Excelente Todas las unidades A ver Según yo Si va a ser aquí Ahí está Vamos Me disparan Las unidades aéreas Nos sirvieron Ay Es que rayos Ahí los están matando A todos No dejen Que los Flood Destruyan Una sola torreta Las necesitamos Todas para herir A esa cosa Protejan nuestras torretas Si las perdemos Nunca sentra Esa cosa De ahí Todas las unidades Y aquí Vayan Esto es un caos Esto es un caos Este Lo más Los Flood son implacables La próxima vez Recuerdenme que traiga más tropas La próxima vez Me cajo Y no tendremos que hacerlo Me encanta Me encanta la relación De estos Atentos Se aproximan Las Flood Envía tantos Como puedas Monstruo Vamos a acabar Con todos Venga Acabaremos Con ese Monstruo Aunque tengamos Que arrancarlo De su caparazón Los sacos Están expuestos Apúntenles Vamos Destruyan Los puntaculos Y no se les acerquen Destruyan Esos sacos Que vean Lo que ocurre Cuando enfada Los desterrados Muy bien Todas las unidades Ahora esa cosa Una constitución débil Indigna De la mancha Ubicación confirmada Estamos esperando Ok Aquí como va Aquí como va Mejorarlo Quédense aquí Quédense aquí Acabaré con ellos Ya casi Ya casi Mejora de Harvester Aumentada Completada A mandarlos Ok Al que sigue Vamos Ya vamos a sacrificar Estos Tenemos un Este Retrocedan Y construyan Otra torreta Ya debe estar cerca De convertirse En un Great Man Podría ser Nuestra última oportunidad Atiendan A los heridos Y reemplacen A las bajas Mientras se construye Esa torreta I know I know Unidades locales La última torreta Creo que va a ser acá No a ver ¿Dónde va a ser La última torreta? Todas las unidades A ver Informe ¿Dónde va a ser La última? ¿Por acá? Sí Ya la vi Quizás subestime A los sentinelas Fabio Si pudiéramos Controlar su poder Podríamos aplastar A los humanos Los humanos No son lo que debería Preocuparnos Ahora Primero tenemos Que sobrevivir A los flot Ok Atacan nuestra base ¿Qué estamos esperando? Vamos Y mejoremos Este Harvester Vamos a recuperar Este Vamos a poner aquí Un Apex Unidades enemigas Divisadas Ahí van más en camino Todas las unidades Todas las unidades Ya casi Atacan nuestra base Todas las unidades Unidades locales Punto de líder obtenido No es realmente No es realmente No es lo que dice Lo demás Ok A construirla Esa cosa sabe lo que queremos hacer Está tratando de destruir la torreta Protéjanla Llegan más flot Protejan nuestras torretas No podemos perderlas A defender Mejoremos el Harvester Necesito nuevas Minimum Todas las unidades Oh, vaya Allá voy Minimum 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 Oh, esperen Ya no tenemos ingenieros Hay que mandar ahorita Uno Ok Ahorita mando ingenieros No sabía que ya lo teníamos Perdimos una estructura Ok Ahorita los mando Contemos algo de recursos Los mando Ok Tomen lo que hay ahí En marcha Atacan nuestra base A ver cómo va esta base Que tanto atacan Eh, se aguanta Creo No Vamos a curarla Venga, cúrenla Cúrenla Pantería Y antiaérea Para cualquier escenario No sé si mandarle un ataque Eh, nada Si pueden Ok A ver Necesitamos ingenieros Pero ya Torreta mejorada Vamos a construir aquí uno Torreta mejorada Y otros dos Y ya van en camino No quedará más que carroña del enemigo Bien Vamos bien Necesito nuevas víctimas Todas las unidades Todas las unidades Ya es todo de hecho Así que vamos al ataque Ubicación confirmada Vamos ¿Qué estamos esperando? Encontramos al enemigo ¿A qué no has ido disparando? Todas las unidades ¿Ya en cuántos flot? Atacan nuestra base Todos los impactos confirmados Ya no debe faltar mucho ¿Cuánto tiempo puede aguantar esa cosa? Tanto como tengamos Parece Quizás haya que dispararle con algo incluso más potente Otro leado de flot Prepárense Apunten a la armadura para dejar los sacos expuestos Aún no existe la armadura que se la resista a Pavium Ataviesen esa armadura Ya venga Apunten a los sacos de debajo Apunten a las escopas de infantería en movimiento Las aplastarán los tentáculos Lo apunto de líder Destruyan esos sacos No muestren piedad Apunten a la base En el camino Acaben con las torretas Quedan con los tentáculos Aún no existe Unidades locales Arrasaré con todo Estamos acribillando Pero resiste Pavium Pavium Esa cosa se ha vuelto demasiado fuerte Nuestras torretas ya no bastan Necesitamos más potencia de fuego Es lo que temía Pero creo que tengo la solución Y esa es Detecté una esclusa de sentinelas dañada cerca Si la limpiamos de Scoria Flood Debería ser capaz de pedir refuerzos Ok ¡A trabajar, tropas! ¡Despejen ese cierre mientras podamos! ¡Avancen todos! ¡Vamos! ¡Vayan, vayan, vayan! ¡Necesito todas las unidades! ¡Ahora sí se puso loca! ¡Qué bonito! Ya casi llegamos Ya casi llegamos Lo bueno es que nuestros seres brutos Son resistentes Por eso no estoy creando Que hacen infantería Porque la matan luego Luego Y además las que ya tengo Es resistente Y por eso no estoy creando infantería ¡Ubicación confirmada! ¡Comprendo! ¡Puede cierre está despejado, Fabio! ¡Funcionó! ¡Detecto algo muy poderoso Que viene hacia aquí, hermano! ¡Nice! ¡Un Retriever! ¡No me decepcionas, Fabio! ¡Ahora veremos la fuerza de esa cosa! Todas las unidades Ok Atacan nuestra base Mandemos más Perdimos una estructura Ok, vamos a mandarlo Todas las unidades All units Oh, vean toda esta flota aérea Así o más épico Como lo van escoltando Que genial Todas las unidades Ok, mandemos todo lo que podamos Me disparan las unidades aéreas Todas las unidades Residenle Venga cosa, acércate Acércate Retriever Retriever Atacan Retriever ¿Qué está haciendo? El enemigo me está atacando Ah Tiene mente propia ahora esta cosa Ah, tiene mente propia ahora esta cosa Vamos Unidades locales Tus ataques se recrudecen Está desesperado Mostrémosle a ese monstruo la ira de Giralhan, hermano Denle con todo lo que tenemos Fuego Lo logramos Lo vencimos, hermano Atriox estará encantado No creo que encantado sea la palabra adecuada, hermano Atriox llegará pronto No creo que muestre tanta piedad como los Flood No creo que muestre tanta piedad, hermano Les dije Que No Entraran Por un motivo Aseguren la brecha Ahora Limpien su Mugrero Estaré esperando cuando Terminen con Todo La victoria fue nuestra Bien hecho, tropa ¿Eso fue todo? No, me quedé con ganas de más No sé ustedes, pero me quedé con ganas de más O sea, básicamente Si es cierto eso que les dije hace poco Que iba a ser contenida la historia de los Flood Que no iba a ser Así A gran escala O sea, fue nada más en esta historia Lo del regreso de los Flood Ya veremos Ya veremos qué ocurre en Halo 6 Pero por lo menos aquí entonces Se acabó con la amenaza del arca De los Flood No sé Ustedes cómo lo vivieron Ustedes cómo lo vivieron A ver O sea, estuvieron muy buenas Las misiones La verdad Estuvieron muy buenas Las misiones Hay que admitirlo Y a diferencia del pasado Contenido descargable Que nos dieron dos misiones De los Odyssey En esta nos dieron Tres cinemáticas Por Blur Y esas cinemáticas son caras Esas cinemáticas son caras Pero Pues sí Muy buen diseño Y algo padre Que tiene esta expansión Trae el modo tiroteo Contra los Flood ¿Cuántos hemos pedido muchísimo Que nos den tiroteo Contra los Flood? Pues aquí también Esta expansión lo tiene No, no hay final en legendario Quizás después de los créditos Hay otro video Ahorita vemos Pero estuvo bueno Aunque siento que no vale Los No sé Es que El DLC debería costar Veinte dólares Veinte dólares Son trescientos cincuenta y un pesos Que me parece bastante bien Me parece muy bien El precio de trescientos cincuenta y un pesos Pero Oh sorpresa Aquí en México Cuesta quinientos pesos No lo sé ¿Ustedes qué opinan? Pero sí Estuvo muy bueno Estuvo buena la expansión De La pesadilla despierta La verdad Sí valió la pena Lo más seguro Es que duraron Los Flood en Halo 6 ¿Quién sabe Mi estimado Brian Ya que Precisamente Antes del lanzamiento Varios de 343 Dijeron que Esta iba a ser Una historia contenida Debo limpiar el mugrero Si todos A limpiar su mugrero Oh Me me encamino De seguro Ve los registros Phoenix No desbloqué varios Pero tengo uno que otro A ver Veamos Pero lo importante Es que la pasaron bien Todos y cada uno De ustedes Recuerden Dejen su like Si les gustó El stream También Por supuesto Recuerden Suscribirse al canal Si no se han suscrito Aún El día de mañana Voy a hacer Si todavía es mañana Faltan tres minutos Para mañana El día de mañana Voy a hacer un stream Del multijugador original De Halo 3 Les voy avisando Va a hacer stream Jugando todos y cada uno De nosotros El multijugador de Halo 3 El original El de 360 Pero lo voy a hacer En Twitch Mañana Stream en Twitch Del multijugador de Halo 3 No lo sé Marcos No creo La verdad Los vlogs Con ese diseño Estarían genial Si se vieron muy bien A ver Estuvo bueno Si la verdad Si me divertí Hubo misiones muy buenas Y es bueno Al menos Que tuvimos aquí Un poco más De los vlogs Si o sea Querían más No sé Querían poco Un poco más Por ejemplo No sé si ustedes Jugaron el juego De Age of Mythology No sé si ustedes Jugaron el juego De Age of Mythology Pero ese juego Tuvo una expansión Que se llamó Age of Mythology De Titans Los titanes Me hubiera gustado Una expansión Más a ese nivel Esa expansión Tuvo creo que Trece niveles De campaña Una nueva civilización Que eran Los atlantes Y un nuevo titán Y más mapas Claro Por supuesto No sé Hubiera esperado Una expansión Más así No sé si No sé si lo jugaron Lo de The Titans Que fue una expansión Age of Mythology Algo así Yo esperaba Por ejemplo Aquí que hubieran Puesto a los Flood Como una facción Jugable Hubiera estado Padre eso Pero obtenemos El tiroteo Al menos A ver Ahorita voy a mandar Saludos No se preocupen No se preocupen Ahorita les mando Saludos Si mañana Streamen Twitch No se les olvide Si quieren jugar Conmigo Halo 3 El original Mañana es el stream Por Twitch No se les olvide Vayan preparando Su disco De Halo 3 Original Vayan preparando También su versión digital Lo que tengan Pero mañana Toca Halo 3 A ver Quedó clara La fuerza De los desterrados Eso sí Es cierto Tuvieron suficiente fuerza Para contener A los Flood A ver De hecho Tuve 12 niveles Ocean Mythology De Titans Oh pues ahí está Kevin 12 13 Estuvo muy cerca Espera ¿Qué no es 13 Con el tutorial? ¿O el tutorial qué? A ver Ahorita voy a mandar Saludos Veamos si hay una escena Después de los créditos No, no voy a seguir Jugando ahorita Voy a Ya terminar el stream En unos minutos más Bueno Algo también Que trae este DLC es Los dos líderes Borivius Y el otro ¿Se puede Nexox Van? Sí, claro Carlos Se puede Nexox Van El juego ya está Retrocompatible Yo quiero ver A los desterrados Contra las espadas De sanguílios Oh, ese sería un crossover Épico A ver Veamos Ahorita veo Sus comentarios ¿A qué hora es el stream De Halo 3 en Twitch? A las 8 de la noche Va a ser el stream De Twitch Mañana No se les olvide A los 550 Que estoy viendo aquí Los espero el día de mañana Para el stream En Twitch No se les olvide Voy a subir un video O algo avisándoles De todos modos A ver Chivis Manda las preguntas Que tengas ahorita Voy a jugar en Nexox Van Pero me deja conectar También con gente De 360 A ver Sí, mañana el stream A las 8 de la noche Para jugar Halo 3 El multiplayer Ya jugué la campaña Completa de Halo 3 Ayer Mañana toca Multijugador A ver Checo aquí Sus comentarios Yo conservo El Shirt Mutual Con su expansión Trae buenos recuerdos Sí, sin duda alguna Trae buenos recuerdos Yo tengo ahí También el original Y el de Steam El Extended Edition Querido Kevin A ver Si sí sacan Escena post-credits Pero no creo A ver Gracias Electronic ¿Qué hacían los desterrados En el arca? Oh Chivis Eso se sabe Desde Halo Wars 2 Pues los desterrados Se dedican a Recuperar tecnología Ya sea de los humanos O del Covenant Y en el arca Pues había bastante tecnología Por eso es que fueron ahí Esa es la razón Chivis Para recuperar tecnología Antigua Que les pueda servir Pero qué padre Se veía ahí Gran caridad De cómo tenía El escudo de energía Todo padre Eso me gustó ¿Alguna otra pregunta? Chivis ¿Tú crees que salgan Los flotos en Halo 6? No creo La verdad no creo A ver Se usa Luis Diego Si era otro tipo De Grave Mine Este no era el Grave Mine De Halo 3 Este era otro Proto Grave Mine Recuerden Proto Grave Mine Es el origen Ya Grave Mine En sí es cuando ya Alcanza un estado crítico Este todavía no era Uno Desarrollado Y no No era el de Halo 3 Pero cuando un Grave Mine Alcanza un cierto estado De evolución Tienen todas las memorias Y recuerdos De sus antepasados Pero no Este era otro Origen de Grave Mine Distinto Claro que van a poder De Guardian Por supuesto Que si van a poder jugar Mmm Si Si me gustó el DLC Estuvo bueno A ver Ahorita voy a mandar saludos Pues si Me gustó Si tiene bastante contenido El juego Mmm ¿Quién es más fuerte El Inquisidor O Aatrox? Aatrox físicamente Es más fuerte Que el Inquisidor Ese Superflop Donde apareció antes En ningún lado Chivis Es la primera vez Que aparece Es la primera vez Que aparece En Halo Wars 2 Mmm Veamos Ok Sigo viendo aquí Sus comentarios Que padre Esta música Es la de Spirit of Fire A ver Veamos sus comentarios Lo único es que Estos eran desterrados Del Covenant ¿Por qué no conocían Suma caridad? Conocían gran caridad Pero no sabían Tanto lo que ocurrió Con los Flood Porque luchaban Contra ellos Yo esperaba Más cinemáticas Bueno Es mejor Que las Que no tuvimos Las de Los Obdiestis Awakening the Nightmare El despertar De la Pesadilla Recuerden Antes de irse Dejen su me gusta Si les gustó El stream Venga Dejen su like Y recuerden Suscríbanse También al canal Espero que salga El Flood en Halo 6 Si me gustaría Daniel A ver Si es cierto Luis Eduardo Puede tener Una forma Más evolucionada José Tienen diferencias Los Great Minds Pero son prácticamente Casi lo mismo A ver Sigo leyendo Aquí los comentarios Yo pensaba Que el Spirit of Fire Saldría aquí Si yo también Me hubiera gustado Ver una unión Entre el Spirit of Fire Y entre los desterrados Para acabar con los Flood Así más épico Todo Pero Pues no Eso ya es Pedir demasiado A ver Sigo viendo aquí Sus comments Por cierto También A ver Vi algo ahí De Halo 3 Mythic Es una pregunta Si tengo Halo 3 Mythic ¿Sirve? Si Cordero de Dios Si sirve Mañana les voy a subir Un video con información De los juegos retrocompatibles De Xbox One Que son Halo 3 Halo 3 Mythico Halo 3 OVST Halo 4 Y Halo ¿Qué opinas de que no estarán los Flood en Halo 6? Pues bueno No se sabe si van a estar o no Lo más probable es que no Y pues me parece No sé Creo que en parte bien Porque primero se tiene que resolver La situación de la historia De Los creados Y de Cortana A ver Sigo leyendo aquí los comentarios Ahorita mando saludos No se preocupen Pero les voy a informar También por cierto Este fin de semana Va a estar la beta abierta De Call of Duty World War 2 No jugué yo la beta cerrada Voy a aprovechar este fin de semana Para jugarlo Va a ser en PC Voy a ver ahí Como me las arreglo Para hacer el stream Pero el fin de semana También se viene contenido De Call of Duty World War 2 Y se viene ya este viernes Este ¿Cómo se llama? Cuphead Esas son Las cosas a futuro Se viene Cuphead Les voy a subir Cuphead A YouTube Y a Twitch Por supuesto que voy a subir Cuphead Y la beta del World War 2 Pues Miren No creo que haya escena Les dije No iba a haber escena No No se puede Daniel Ziffer Son versiones distintas Ok Vamos a mandar ahora sí Saludos Ok De nada Chivis Vamos a saludar Ahora sí Venga A mandar saludos Saludos a Eric Moreno Saludos a Swift Troll Ya duérmete Pac-Man enojado Para eso es mi novia Swift Troll Saludos a Marcos Cruz Saludos a Cordero de Dios A ver ¿Qué es Halo 3 Mítico? Es un disco que venía con Halo 3 ODST Con el puro multiplayer Saludos a Abel MG Saludos a Betito Hernández Saludos a GM Ortega Me voy a dejar tomar agua Antes de saludar más A ver aguanten A ver aquí voy Ok vamos a saludar A ver ahora sí ya voy a poner acá el monitor Entonces ya no es necesario tenerse acá Por cierto Antes de despedirme Gracias a mi amigo Raúl Por prestarme su cuenta Para poner el juego Y ahora sí Vamos a leer los comentarios Aquí directo A ver Saludos a Sergio Alejandro Saludos a Tu canal de gameplay Saludos a Montijulio Saludos a Scarface Saludos a DragonLegend Saludos a Rubén Castillo Saludos a Guayleo A Marcos Cruz A Luis Lara A José Manuel Martínez Becerra Un saludo a Yair Acosta A Láser Tanky Tanky A Héctor Hugo A Tentero X A ver Armandito Saludos a Diego Arguello Saludos a Belmg Saludos a Rubén Castillo Saludos a Scarface Dice el nuevo que ahí salió Saludos a Carrerín 12 Si va a estar Carrerín 12 Retrocompatible Halo 2 Ya lo verás Saludos a Diego Adrián Esparza A ver Saludillos A ver a quien más está por ahí Saludos a Marcos Cruz A Chris Badam A Esteban Gamers A Juan José Saludos a Pepino Saludos a Ángel Patraca A Jacome Saludos a Kai Yagami A Alan El Pollo Pro A Player 360 Saludos al Crost Saludos a Diño Moreira A Alex 117 Saludos a Armandito Saludos a Michelle Echeverría Justin Perdón Saludos a Justin Contreras Méndez Abraham Méndez Silva Oh miren otro Méndez Saludos a Jesús Limón Alejandro Vega A Rubén Ramírez Hernández A Player 360 Y de nuevo Espíritu de Fuego A Panquecito A Brandon Ayala Por cierto Iván Sigues por aquí A ver mods También repórtense Los mods que sigan por aquí Saludos a Emilio Hernández Mañana te enseño la foto Emilio A Team Crazy Caroline 12 Slender Tops A ver a Jesús Ramírez A Beto Vasconcelos A Legendary Hector A ver mods Repórtense Los que siguen aquí A Wild Leo Su saludín de despedida Metal Heart Metal Heart Eduardo Trejo A ver ¿Quién más está por ahí? A ver mods Repórtense No los veo Saludos a Chivis 117 A ver Saludos a Leonardo Flores Martínez A Mr. Avaxton Saludos a Psycho Psycho Tengo que hablar contigo En privado Luego te diré que Ya te voy a decir de hecho Bueno Es lo del EGS Yo creo que te contó Aurora Es eso Pues Si puedes Es el 6, 7 y 8 de Octubre Así que dime si sí puedes Porque Sí se va a hacer Saludos a The Guardian Saludos a Sergio Flores Borbón A ver Alexis Velasco David Eduardo Flores Bendecido a Ariel Pérez Bendecido A ver Saludos a Charlitos A Mark Zilos The Guardian Ya te salí de Ola Ola No sabía eso Qué interesante Primer juego donde la humanidad Es un enemigo matable Vaya Qué loco A Theoretical Fob A Alex1-17 A ver Quién más A Pablo Patraca Luis Ruelas A ver Alguien más Que esté por ahí South Undertone Y creo que ya con eso Terminamos No loco Acabue Más